HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El centro médico de todos Tele Inca Televisión Internacional por Cable Mujer que murió en el Hospital San Vicente de Baúl de San Francisco Demacorís luego de dar a luz Fue sepultada este martes Sus familiares dicen que su muerte Se debió a negligencia médica Y trabajadores dirigentes Del movimiento sindical dominicano Marcharon hasta el Congreso Nacional Demandando aumento salarial De un 30% Para empleados del sector público Y privado La marcha recogió el Ministerio de Trabajo Torre Empresarial y Congreso Nacional De otro lado Diputados dicen investigan muerte De 11 niños En el Hospital Robert Rick Cabral En el Nordeste las noticias Tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El Centro Médico de Todos Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV Presento Presento Ab yielding De 11 Entra Medio